doy la palabra a doña Pilar Labad Casanova, vocal de alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza. Pilar. Señor don Pedro Santi Esteve Roche, alcalde de Zaragoza. Señor don Sebastián Celaya Pérez, consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón. Señor don Jesús Aguilar Santa María, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Señor don Andrés Garde Erkisson, vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza. Señor don Aquilino García Perea, vocal nacional de alimentación. Señor don Carlos Pérez Caseiras, rector de la Universidad de San Jorge. Como vocal provincial de alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, quiero darles la bienvenida, autoridades y compañeros, a esta cuarta jornada de alimentación que tiene como lema la farmacia con la alimentación saludable. En primer lugar, quiero agradecer al presidente del Consejo General de Farmacéuticos y al vocal nacional de alimentación la confianza depositada en el Colegio de Zaragoza para la organización de esta jornada, así como el apoyo de los miembros de la Junta del Colegio capitaneada por su presidente Ramón Jordán para que el proyecto fuera adelante. También el apoyo de los colegios de Huesca y de Teruel, pues el éxito de esta jornada es el éxito de todos, de los colegios y de los farmacéuticos, que con más de 400 inscritos indica el interés que ha despertado en la profesión. Los farmacéuticos nos formamos y nos movemos para dar respuesta a las necesidades de salud de la población. Según datos del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, la farmacia ofrece 262 millones de consejos sanitarios al año, de los cuales 17 millones son sobre nutrición y alimentación, con el objeto de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. De hecho, entre nuestras competencias como farmacéuticos se encuentra a prestar consejo en farmacoterapia y dietoterapia. Por ello, espero que esta jornada que hemos preparado con gran interés nos sirva a todos para potenciar más aún la imagen del farmacéutico como agente de salud y la farmacia como el aula de salud más cercana a la población. Bienvenidos a la cuarta jornada de alimentación. Bienvenidos a Zaragoza.